con la hija de Mariana Levy, que por cierto, ¿cómo se parece? Mira, ahí la estamos viendo en pantalla, verdaderamente se parece muchísimo. María Levy, ella dio una entrevista a su abuela en su canal de YouTube, en el canal de Talina Fernández. Y en ese canal justamente platicaron de lo que representó para ella perder a su mamá cuando era una adolescente. Y hubo unas declaraciones que son las que verdaderamente tenemos hoy aquí porque nos impacta lo que dijo, que al no poder expresar sus sentimientos se convirtió en una terrible aborrecente, en vez de adolescente, aborrecente. Así lo explicó su abuela durante esta transmisión. Se convirtió en una bully, además de que fue muy complicada para el trato y para la comunicación con su abuela, quien finalmente la tenía a su cargo. En el video dijo, pido perdón a todas las personas que llegué a lastimar en aquel momento. No se justifica, pero estaba pasando por algo muy oscuro. Ahora, Talina también narra de que María no podía llorar. O sea, la hija de Mariana Levy estaba privada, privada. No podía expresar emociones ni sentimientos. María comentó, ser grosera y mala onda fue lo peor que hice. Es la confesión que hizo a través del canal de YouTube de su abuela. Que bueno, hoy las cosas han cambiado. Según se sabe, es una chica muy centrada. De hecho, creo que es más centrada que Paula. Que apenas está atravesada, saliendo de la adolescencia. Ajá, Paula es más joven. Y entonces, la misma Talina comentaba que cuando Paula se fue enojada de su casa. Fue y acudió con María. Y María le dijo, nada más tienes que cuidarnos. Porque yo me estoy cuidando mucho del bicho. Te mantienes aquí en la casa. Y no, se iba de parranda, se iba de fiesta. Y terminaron en problema también, entre las hermanas. ¿Por qué? Porque María está siendo mucho más centrada en ese sentido. Y ya identificó, evidentemente, la etapa en la que fue complicada para tratar. Entonces, qué interesante lo que narran. Porque siempre hablamos de Mariana Levy. Porque la recordamos por muchas cosas. Las circunstancias de su partida, su trayectoria. Y todos sus hijos que están aquí. Como que se han visto en tantos problemas. Y a Talina, yo creo que a Talina muchas veces no se le ha hecho justicia públicamente. Es decir, se ha señalado como una mala abuela. Como una mala persona. Pero en realidad, la situación fue muy complicada para todos. Así que ahí está. Aparte, se fue en una... En que los hijos tenían una edad, bueno, sobre todo María. Una edad bien difícil. La adolescencia por la que todos pasamos. Y después, como a los veintitantos, la edad que tiene María en este momento. Te das cuenta de todas las regadas que diste. Y que hiciste. Y a quién le estimaste. Claro. Y luego, pues un padre que no está totalmente... Vivía en otro país. Es hija de Ariel, ¿no? De Ariel López Padilla. Vivía en otro país. Y de hecho, tú te acuerdas que ella, pues justamente... Este... Yo no sé. Es que la mente trabaja de mil formas. Yo no sé si a lo mejor ella llegó a sentirse hasta responsable. Porque como iban a festejarla ella junto con sus amiguitos, ¿no? Entonces, yo no sé. La mente es muy... Es muy compleja. Pero afortunadamente, hoy está bien. Y así esperamos decirlo próximamente de Paula, la otra nieta de Talina Fernández. ¿Qué más? Seguimos saludando. Seguimos saludando a Marta Fernández. Hola, chicos. Desde Querétaro. Luisito Landeros. ¿Cómo sigues de la garganta? ¿Sigo bien? Ahorita estoy bien. Muchas gracias, Luisito. Charlito. Charlie Mapachito. Dice, mis guapos, extrañándolos en los en vivo. Mi like en multiplataforma. Y los veo al rato. La repetición. Repetición. Gracias, Charlie. Y eso me recuerda que estamos bien bajos de likes este día. ¿Y qué tal si? Like, like, dedito. Venga, gracias. Vamos, vamos con el me gusta y con el compartir en los dos canales y en Facebook. Pati Guido dice, saludos chicos. Feliz inicio de semana. Amo los lunes. Puedo escuchar el programa completo en vivo y nos envía 200 estrellas. Muchas gracias, Pati, por vernos y por mandarnos estrellitas. Preguntaban si estamos en vivo completamente. Completamente. Y así vamos a estar toda la semana. De pellizco produce para que sepan que estamos en vivo. Eso no confirma nada. Estamos en vivo. Pregunten lo que quieran. A ver, ¿qué hora son? ¿Qué ha pasado en la farándula? Exactamente. Oye, ayer hablando para que sepan que estamos en vivo. Esta terrible historia de Tulum, ¿no? De esta mujer que la mataron y que de verdad está impresionante porque la mataron. Que le está dando la vuelta al mundo. Otro caso como el de Estados Unidos, ¿no? Claro. George Floyd. Por supuesto, por supuesto. Muy, muy terrible. Del Salvador la señora. Sí, que ya, ya este. O sea, este también es un problema entre países, ¿no? O sea, ¿cómo tratas así a una persona? Un problema internacional. No, no, muy mal, ¿eh? Muy mal la gente. Las autoridades de Tulum ya dijeron que sí le dañaron la columna vertebral al momento de estarla sometiendo. Es que el video se ve terrible. No, está terrible, terrible, terrible.